pero de verdad que y la maravilla esta hora de poderte duchar en tu propia autocaravana con agua caliente no me digáis a que la gente me ha preguntado cómo es el baño pues el baño es muy cuqui y tiene todo mira tiene un armarito y todo para guardar las yo es la primera vez que hago un viaje en autocaravana pero la verdad que me fascina porque es que levantarse en sitios como este que hoy nos hemos levantado también al lado del río mira pero bueno que nos hemos venido a llanes y hay una carrera de rallies se dice de rallies o se dice de rally que se dice solo rally no que no se dice carrera que se dice o sea que hay un rally venga lore que bonito llanes a ver edu como te descansas la sidriña oye pero qué guay no salud pero menudo crack y encima siendo estás canciando mientras mira arturo bueno y después del cachopo a descansar no mirar qué sitio encontrado ahí abajo hay una playita lo que pasa que ahora la marea está baja y no se ve tan bonito ay pobrecito están intentando salvar a un perro y nos hemos parado todos pero no se puede se ha escapado no me digas están intentándolo míralo ahí está ahí está a ver si lo consigue esa chica es que lo van a atropellar pobrecito y no se deja ayudar no se ve lo no ¡Mamoní! ¡Qué bueno! ¡Mamoní! ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Push Asturias! Pues visto que ya no podemos seguir con la autocaravana, hemos tenido que coger un autobús. Oye, la verdad que venís a los lagos de Covadonga y ver nada es una pena. Es una pena, eso es así. Pero qué bueno que ya que estamos aquí, por lo menos justo, justo, justo hasta la orilla del lago, llegamos. Bebe un poquito de agua, que es agua clara esta. Mira qué bonito las montañas y todo. Si estuviese despejado sería increíble. Mira, la magia de la naturaleza es así. Cuando hemos llegado estaba tapado y ahora... ¡Ah! ¡Qué bonito! La vida se abre camino. Pero mira qué pasada. Mira. Bueno, y como os cuento, que lo mismo está despejado. Que atención, vuelve Mordor. ¡Cuidado! La verdad no me extraña que se pierdan los montañeros, porque es que... ¿Me cuentas a mí ahora que tenemos que bajar? ¡Vamos, Edu, que no encontramos el camino! O sea, de verdad, que si antes lo digo, antes nos perdemos. Aquí entre... Mira, mira cómo tengo el pelo ya de la humidity. Y ahora me puedes decir dónde está el lago, si está para allá. Solo oigo... Eduarda. Por favor. Un poco de silencio. Vamos a intentar escuchar a ver dónde está la gente. Yo oigo gente allí. ¡Ella! ¿Quién me dice si era ella? Si la vida es una rueda y va girando y nadie sabe cuándo quiere que saltar. La vida es una rueda y sin sincronizar. Ven, te daré todos mis sueños. Que vivo de ilusiones. Y así... Es una rueda y sincronizando. No hay rueda y sincronizando. ¡Suscríbete al canal! ¡Una rueda y sincronizar. ¡No! Gracias por ver el video.